En las últimas horas, unidades de la policía efectuaron la captura de un individuo por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones. El operativo se desarrolló en el barrio Rockefeller, zona continental del distrito de Buenaventura, cuando el ciudadano de 28 años de edad le fue hallado en su poder un revólver calibre 38 milímetros y cuatro proyectiles para el mismo. Son más de 100 órdenes de comparendo que hemos impuesto por desacato al decreto presidencial y escrital. También hemos realizado una captura en flagrancia, un sujeto que portaba armamento sin el respectivo porte. Igualmente, también se realizó la captura por orden judicial a un sujeto que tenía un proceso por porte y fabricación de armamento. La invitación es para que la comunidad acate la norma y así podamos prevenir la propagación de la pandemia del coronavirus. Quedarse en casa es la mejor opción y cumplir con todas las medidas. Por tal razón, el capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes del distrito de Buenaventura por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones.